¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a Alta Gama con Coleccionista Minus. El día de hoy voy a hacer algo totalmente diferente, puesto que te voy a mostrar uno de los artículos que he comprado para poder mejorar la calidad de los videos que ofrezco para todos ustedes. Si bien es cierto, ustedes no saben, yo he comprado una cámara Sony ZV-E10 para poder grabar estos videos. Estos videos que ustedes están viendo ahora, esta nueva temporada, son grabados con esa cámara Sony. Ya no grabo con un teléfono, ya que estoy mejorando un poquito la calidad en lo que puedo ofrecerles. Y ahora también he decidido comprar un DJI Mic, un micrófono Bluetooth inalámbrico, para poder mejorar lo que son el tema de audio en exteriores. Ustedes saben que cuando vas a un evento, cuando vas a la calle, cuando vas a un lugar abierto, hay mucha filtración de ruido de todos lados. Y esto obviamente dificulta el momento de la edición de los videos. Yo como creador de contenido me parece que es fundamental invertir en un producto de calidad. Y en este caso te voy a mostrar los DJI Mic, unos micrófonos que me han recomendado y que además me parece que superan en lo que es el tema de conectividad, en lo que es larga batería, porque tenemos unos micrófonos que tienen hasta una duración de 5 horas continuas con cada micrófono. Y que además viene con un case, una cajita en la cual vas a poder cargar los micrófonos. Si ustedes conocen, tenemos auriculares True Wireless con una cajita. Esto es algo similar. Te presento estos micrófonos que tienen actualmente en Perú un precio de 1.700 soles. Estamos hablando de prácticamente 9.000 pesos o en su defecto unos 500 dólares. ¿Por qué? Porque son dos micrófonos que te van a servir de forma remota con una distancia de hasta 250 metros. ¿Qué significa? Que si tú estás grabando desde un lugar lejos, estos micrófonos van a poder emitir el sonido sin ningún problema de una gran distancia. ¿Qué quiere decir? Tienes batería, tienes distancia, tienes conectividad, tienes un panel táctil y además tienes micrófonos de alta capacidad y resolución en lo que es el tema del audio. Bien, sin más preámbulos comenzamos con este unboxing que te voy a hacer de este producto que como podrán ver es totalmente sellado. Esto no es ningún auspicio, esto es un producto que yo me he comprado y que es obviamente para mejorar la calidad de los videos que les voy a compartir a partir de ahora. Gracias por el apoyo, dejen su poderoso like y ahora damos pase al unboxing de este producto de DJI o DJI. Bien chicos, finalmente tenemos frente a cámara los DJI Mic, los micrófonos inteligentes de DJI que ya están disponibles en el mercado peruano. Si tú quieres puedes comprarlos a partir de ahora a través de la página web o de repente también de la tienda física. Hay una tienda física que se ha inaugurado hace poco, así que me sorprende. Esos auriculares supuestamente tienen un precio de hasta 1800, 1900 soles. En la tienda virtual la vas a poder comprar en 1700 soles. Ahora sí, el precio es un poco alto, pero son micrófonos inteligentes con una batería de hasta 25 horas. Sí, eso de repente es un poquito exagerado. Pero de todas maneras recuerda que tiene un case, una cajita en la cual vas a poder cargar los micrófonos. De forma independiente te va a durar hasta 6 horas de grabación totalmente continua. Y además estos micrófonos tienen memoria interna. Lo que quiere decir que si tú te has olvidado el teléfono, a través de los micrófonos tiene una memoria para poder guardar la información. El audio de gran calidad es un audio de doble banda, porque también vas a poder tener esa facultad. Entonces, es una inversión que sí tienes que realizar si quieres tener obviamente audio de calidad. Así que vamos a abrirlo. Lo más importante también es que en la parte posterior vamos a ver información sobre estos auriculares. Doble canal de grabación. Tenemos 250 metros de distancia. Quiere decir que si tú estás grabando, puedes alejarte hasta cierta distancia, 250 metros, y no vas a perder la calidad ni la señal. Tenemos también 14 horas, dice, de memoria. Eso está bien. Un diseño portable, compatibilidad con cámaras y también con smartphone. Es compatible tanto con Android como con iOS. Quiere decir que lo puedes conectar a tu Xiaomi o lo puedes conectar a tu iPhone. No hay ningún problema. Además, la batería de 15 horas. Ok, 15 horas es lo que te menciona DJI. Además, dice, hecho por iPhone. Quiere decir que es compatible con los modelos de iPhone. Bien, no perdamos más tiempo. Entonces, vamos a abrir la cajita. Esto no es auspicio. Esto es un producto que he conseguido para el canal. Y obviamente vamos a ponerlo a prueba al máximo. Quiere decir que no tiene un límite de que vamos a probarlo una semana, dos semanas. Y de ahí se va. No, esto se va a quedar, obviamente, para mejorar también la calidad de los videos del canal. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se abre? Eso es lo que estoy viendo acá que... Ajá, aquí hay una cinta. Voy a abrirla acá. Con ayuda de una cuchilla. Aunque era para jalarlo, ¿no? Miren, era para jalarlo. Pero bueno, ya está. Creo que así es todo. Listo. Entonces, preparados. 1.700 soles. Vamos a ver. ¡Oh! Bueno, aquí dice... Ah, acá te menciona lo que hay en la caja. ¿Sí? Dice que hay un case de carga. Tenemos un receptor. ¿Sí? O sea, el receptor de la señal. Tenemos dos micrófonos. Un estuche. Esto es para poder evitar un cortavientos, le llaman. Para poder cortar, digamos, que el ruido sea un poquito... O el sonido sea un poquito más limpio. Tenemos un adaptador, tanto para iPhone como para iOS. Tenemos un cable para la cámara y un cable de carga. Además de dos clips magnéticos. Es un pack prácticamente. Un pack completo que vas a tener con estos micrófonos. Entonces, levantamos de esta manera. Y supongo que este debe ser el pack que menciona en esta cajita. Voy a verlo con mucho cuidado. A ver... Ah, es por la parte de acá. Perfecto. Entonces, viene en una bolsita. Esta bolsita también te va a servir, obviamente, para poder transportar tus micrófonos. ¿Sí? ¿Aquí qué tenemos? Vamos a ver. Tenemos, obviamente, las tarjetas de garantía. Todo lo que tienes que tener en cuenta al momento de probar estos auriculares. Y tenemos... Ah, ok. Tenemos aquí varias cositas. Varios detallitos. Los cortavientos que te había indicado. Que son para colocarlos en los micrófonos. Recuerda que esto te va a servir, si es que tú vas al exterior y hay mucho viento. Con esto vas a poder tener un audio mucho más limpio. Eso está bien. Tenemos el cablecito para... Me parece que para lo que es la cámara. ¿Sí? Y este es el cable de carga. ¿No? Un cable tipo C. Recuerda que estos auriculares ya tienen la tecnología C. Así que está bastante bien. Y bien. Listo. Esto es todo lo que te va a llegar en esta cajita. Ya no hay más. Me gusta. Me gusta la bolsita de DJI. ¿No? O de J.I. Muy bonita. Esto se... Lo cierras de esta manera. Y lo puedes transportar tus auriculares. Bonito detalle. Que viene incluido en este equipo. Bien. Esto es lo más valioso. Esto es lo valioso de estos auriculares. No son auriculares. Son micrófonos. Estoy acostumbrado a abrir auriculares de este tipo. Y por eso me confundo. Si te das cuenta. Ya de momento te voy mostrando que aquí hay unos indicadores LED. ¿Para qué son estos? Esto es para ver el nivel de batería. Esta cajita tiene como una rugosidad. Muy buena el tacto. En la parte superior vamos a ver que también tiene la marca de J.I. O DJI. En la parte posterior vamos a ver el punto para la carga. En este caso una carga rápida tipo C. Y en la parte baja también vamos a ver algunas indicaciones. En este caso vemos el modelo. Un código de barras. Que obviamente demuestra que es original. Y listo. Eso sería todo por la parte externa. En la parte interna ya vemos que por ejemplo. Tiene tres indicadores LED. Significa que la batería no está al 100%. Se prenden los cuatro y está al 100%. Tenemos aquí los dos micrófonos inteligentes. Ahí está. Voy a sacar uno de ellos para que lo puedas ver. Este es el micrófono inteligente. Y como podrás ver también tenemos un clip magnético. Este es el clip magnético. Ay que está bien duro esto. Ya. Este es el clip magnético. ¿Para qué es esto? Para que cuando te lo coloques en la ropa. Podras pegarlos. Lo adhieres de esta manera. Y el micrófono va a estar mucho más fijo. También puedes agarrar el micrófono de esta manera. Esto es un micrófono. No es un auricular. De esta forma vas a poder grabar el sonido con una mejor calidad. Si te das cuenta aquí está el micrófono. Y también tiene un punto para poder colocarle audífonos. Porque recuerda que esto tiene memoria independiente. Así que vas a poder grabar hasta 14 horas. Y eso también me parece que está bastante bien. Esto es opcional. Esto que ha llegado acá. Este imán es opcional. ¿Por qué te lo digo? Porque normalmente. Si tú has visto de repente algunas entrevistas. Esto tiene un clip. Esto te lo puedes colocar en la ropa. Digamos que este sea tu camisa. Tu polo. Te lo puedes colocar de esta manera. De esta manera se va a ver el micrófono. Pero si tú quieres. Podrías de repente colocar el micrófono debajo de tu ropa. Y colocas esto obviamente para que se mantenga fijo. Date cuenta que esa es la función de este imán. Lo puedes quitar. Y no hay ningún problema. Pero si no. Trabajas de esa manera con este imán. Ambos micrófonos vienen de la misma forma. Tiene también su imán adicional. Esto no viene normalmente incluido. Y obviamente el micrófono ya está funcionando. Entonces chicos. Ah. Lo que quiero que vean también es esto. Este es el punto para la carga. Recuerden que estos auriculares. Recuerden que estos micrófonos. Se van a colocar de esta manera. Lo colocas así. Y ya está cargando. Date cuenta también que bueno. Este es el receptor de la señal. Este receptor. Si ustedes se dan cuenta. Viene ya para poder configurarlo. Aquí figura el idioma. Inglés. En este caso creo que es chino. Japonés. Bueno. Hay otros idiomas. Supongo que es coreano. Este creo que es ruso. Este es alemán. Y ahí está español. Seguimos entonces. El idioma. Ah. Mira. Lo vamos a configurar entonces de todas maneras. ¿Qué fecha estamos? A ver. Este video lo estoy grabando. El 12 de. El 12 de noviembre del 2023. Así que vamos a colocarle aquí 12. 12 de noviembre. Seguimos configurando. ¿Qué hora es? Tienes que colocarle la hora. Son 5 y 27. Vamos a colocarle entonces. 5 y 27. Perfecto. Ya está. DJI. Correcto. Si te das cuenta. Ya los micrófonos. Ya están recibiendo la señal. Por ejemplo. Yo quito el micrófono. Y voy a hablar. Entonces. En este momento estoy hablando. Y si te das cuenta. Está cambiando la señal de uno de ellos. Date cuenta que aquí está el indicador. No necesitas conectarlo. Y obviamente está captando ya la señal. De uno de los micrófonos. Si agarro los dos micrófonos. Ahora vas a ver que la señal. Es totalmente clara. Entonces. Ahí está. Esa es la idea. De estos micrófonos. Este es el receptor de la señal. Que también es totalmente táctil. Y si te das cuenta. Tiene funciones adicionales. ¿No? Ya poco a poco. Vamos a ir descubriendo esto. Porque miren. Aquí podemos tener ganancia de. Sonido. Sonido mono. No. Hay que ponerle aquí. Sonido de doble. Que sería. Este de seguridad. Sonido estéreo. Creo que sonido estéreo. Sería mucho mejor. ¿Sí? Aquí podemos tener ganancia del receptor. El volumen. Podemos subirle el volumen. Supongo que es así. ¿Sí? Ahí está. 9 decibeles. 11 decibeles. Y tenemos otras opciones aquí. Ajustes de transmisión. Y además. Otros adicionales. Si vemos por acá abajo. Esa es la configuración. Y para arriba. A ver. Tiene también. ¿Sí? Un poquito. Ajá. Se altera el sonido. Y las 15 horas de almacenamiento. Recuerden que ahí está también. Ese indicador. Entonces. Listo. Nada más. Ese sería ello. Ah. Y esto adicional. Que llega. Este me parece que es un adaptador. Miren. En este caso vamos a ver qué cosa es esto. Esto es. Esto es como un sujetador. Es un sujetador que tiene. Y esto es lo más importante. Si tú tienes un teléfono Android. Colócale este adaptador. Simplemente lo vas a colocar de esta manera. Mira. Date cuenta que los pines están colocados así. Entonces tienes que adaptarlo de esta forma. ¿Sí? Lo colocamos así. A ver. Y. Ya está. Entonces. De esta manera. Vas a adaptarlo. Para poder colocarlo. En este caso. A un teléfono. Si tenemos por ejemplo. Este Samsung. Ya. Este Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Lo podemos colocar de esta manera. Lo adaptamos así. Listo. De esta forma. Vas a poder tener obviamente. El. La captación del sonido. Por ejemplo. ¿No? Ahora voy a utilizar un micrófono. Y date cuenta que el botón. O la opción derecha. Está grabando. Entonces date cuenta que de esta forma. Vas a poder tener el sonido. El lado derecho. Y si quieres obviamente. El lado izquierdo. También lo vas a poder utilizar con el otro. Así que nada chicos. Esa es la idea. De utilizar este micrófono inteligente. Que más que nada. Te sirve para la producción. De contenido multimedia. Obviamente que. Esto se compra. O se utiliza más. Para generar contenido. Si estás en un lugar exterior. Se te va a complicar por el ruido. Con esto vas a tener una mejor calidad. Recuerda que el panel es totalmente táctil. La batería. Obviamente tiene que ser cargada. Y lo mejor de todo. Que me parece que si tiene esto. Es que. Obviamente. Está. Lo puedes cargar en el mismo case. Así que con eso. No hay ningún problema. Ahora acá. Voy a tratar de quitarlo con cuidado. Porque veo que ya se. Ya se adaptó. Y tengo que ver. Cómo hacer. Cómo sacarlo. Pero recuerda. Que también tiene. Un punto para lining. Si bien es cierto. Ahora ya los iPhone. Ya llegan con puerto tipo C. Hay muchos modelos. Que todavía tienen. Este. Este pin. Este adaptador. Así que no te preocupes. Con eso te va a servir bastante. Y vas a seguir trabajando. Espero que te haya servido. Este unboxing. Y esta guía rápida. De cómo configurar. Estos. Estos. Micrófonos. De J-I. Que la verdad. Que son micrófonos. De última generación. Que puedes utilizar. Obviamente. Para poder trabajar. Más que nada. Yo lo estoy comprando. Para poder. Trabajar. En exterior. Y poder tener. Una mejor calidad de sonido. Con esto. Ya obviamente. Ya no se te va a filtrar. El ruido. De exteriores. Ni nada. La idea es que. Puedas tener. Un mejor contenido. Mucho más rápido. Y de una forma sencilla. Gracias por haber visto este video. Suscríbete a mi canal. Si no estás suscrito. Y si quieres apoyarme. De alguna manera. Sígueme en mis redes sociales. De coleccionista Minos. Para seguir haciendo. Más contenido. De este tipo. Estos son los. De J-I. Mic. Que ya sabes. Que están actualmente. En un precio. De 1.700 soles. En esta versión. ¿Qué quiere decir esta versión? Que son de 2. 2 micrófonos. Hay también una versión. Pero está costando. 1.100 soles. Si aumentas. 600 soles. Mejor cómprate los dos. Porque si. Trabajas. Obviamente. Que te va a servir mejor. Ambos. Colocarlo a ambos. Obviamente. ¿No? Porque si estás haciendo. Una entrevista. En la calle. Sería bueno que tengas uno. Y el entrevistado a otro. Entonces creo que sería. Mucho mejor así. Bien chicos. Nos vemos en un próximo video. Chau.